Le vamos a presentar un trabajo que hemos realizado en varios estados del país. Tenemos más de 5 mil presas en el país, pero la mayoría están secas. La mayoría de las presas dejaron de servir. Tenemos siglos haciendo presas. Es más, más de 3 mil años, así como lo escucha, más de 3 mil años construyendo presas. Quizá se ha apostado a que esa sea la solución para el abastecimiento de agua, dejando de lado otras alternativas para el uso eficiente del agua, sobre todo en el campo. Por estas tierras, en esta región del país, la falta de lluvias también ha sido implacable históricamente. Hubo desde la época prehispánica muchas penurias. La gente sufría por la falta de agua. Entonces vino una gran idea que revolucionó absolutamente todo. Construir una presa. Lo que estamos viendo es una impresionante obra de ingeniería. Vamos a ubicarnos en el tiempo, 600 años antes del nacimiento de Cristo. El pueblo popoloca estaba dispuesto a terminar con la sequía, a domar a la naturaleza, a contener la caída de agua de las montañas en una presa. Dicen los especialistas que con esta presa ocurrió también otro milagro. El surgimiento de la agricultura en Mesoamérica, que es la cuna del maíz, de las tortillas que hoy consumimos. Esta presa abasteció de agua a toda la región durante aproximadamente mil años. Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Vámonos ahora hasta el siglo XV. El año uno conejo. Moctezuma y Huicamina estaba desesperado con una sequía que azotaba su pueblo. El año 1447 comienza una serie de fenómenos meteorológicos que van afectando la producción del maíz, del frijol y de otros granos, cultivos. Esto se prolongaría hasta 1454, el año uno conejo. Fue terrible porque se mezclaron lo que fueron sequías, también con heladas, granizadas. Esto fue mermando los almacenes que estaban a cargo del gobierno de Tenochtitlán. Sabemos que Moctezuma y Huicamina por un año alimentó a su pueblo. Y hay un muy bello discurso en el cual comenta que se han agotado los recursos. Los graneros imperiales de Tenochtitlán agotan el recurso y le dicen a la gente de su pueblo que vean por sí mismos. Que ya no puede hacer nada a él como el gran árbol que le da sombra a su pueblo, como el preferido de Tonatiuh, del dios Sol. Incluso se sacrificaban niños y su sangre, cuando eran degollados, se arrojaba a lo que era este acueducto. Se realizaban danzas y representaciones de los dioses de la lluvia. Era un evento de gran importancia para la sociedad mexica. En el Templo Mayor, durante nuestras excavaciones, logramos encontrar una ofrenda de niños sacrificados que fueron degollados en honor a Tlalo y que estaban acompañados, sus restos óseos, sus huesos, estaban acompañados con jarras hechas en piedra con la efigie del dios Tlalo. Y un aspecto muy interesante es que, por lo general, para que hubiera una buena lluvia y, por consecuencia, una buena cosecha, lo que se acostumbraba era sacrificar niños, infantes. Y estos niños se decía que si lloraban, eso era un preámbulo positivo de que esas lágrimas que derramaban eran signo de que iba a haber una buena temporada de lluvia. Hemos construido presas desde el México prehispánico, también en el México virreinal. Pero fue a partir del siglo XX cuando se detonaron las obras de ingeniería prácticamente en todo el país para solucionar el abasto de agua. ¿Cuántas presas hay? 5,200 aproximadamente. Pero de esas, solo 180 presas en el país están cumpliendo con su función. Enrique, en nuestro avance en el tiempo vemos el majestuoso Palacio Nacional. Yo me quiero imaginar en el siglo XX cómo entraban y salían con propuestas ingenieros, ministros, para tratar de encontrar una solución a los problemas de abastecimiento de agua. Sí, efectivamente. Es durante el siglo XX cuando se inician las grandes obras hidráulicas a lo largo de nuestro país. Se comienza con esta actividad frenética de construir presas alrededor de, desde el norte hasta el sur. No hay agua para alimentar el ganado, no hay alimento. Hace casi dos años que no llueve. Estamos asustados. Vamos a buscar nopal y nopal está chupado porque no ha llovido. Y no nos venimos desconsolados, traemos un puñito de nopal y de espinas y como quiera se lo comen los pobres animales. Así es, mañana vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la construcción de presas. Si esa alternativa ha sido lo suficientemente adecuada. Estaremos en Coahuila, en Nuevo León y también a conocer los nuevos proyectos para la construcción de presas en Sinaloa. Continuaremos mañana.